Las palabras de hoy son Zitim y Rahab Zitim tiene dos significados en la Biblia El primero es lugar del último campamento de los israelitas antes de llegar al Jordán Que también aparece como Abel Zitim Zitim también viene del hebreo Shittim que significa Acacia Los incidentes referidos a Balaam y a Balpeor ocurrieron en este sitio de este campamento Todavía resulta dudosa su identificación Algunos sugieren Tel el-Kefreim a unos 8 kilómetros al este del Jordán Frente a Jericó Otros Tel el-Amam a unos 11 kilómetros al este del Jordán Y también Zitim tiene que ver con el valle aparentemente bien conocido por su sequedad y su esterilidad Pero donde había también Acacias No ha sido identificado pero se ha sugerido el vertiente inferior del valle del Cedrón Que pasa junto a Jerusalén La siguiente palabra es Rahab Significa ancha, grande Rahab, Rahab Del hebreo que significa tormenta, violenta, tumulto O también arrogancia Interesante Arrogancia, insolencia Significa la palabra o el nombre Rahab Y en la Biblia tiene dos significados El primero Ramera, cuya casa estaba sobre el muro de Jericó Recibió a los espías hebreos Y los ayudó a escapar Por este acto de bondad Los israelitas la recompensaron salvándole la vida Y la de los miembros de su familia Cuando Jericó y su población fueron destruidos Parece que se casó con Salmón Y por él tuvo a Boaz Con lo que fue antepasado del Rey David Y de Jesucristo Número dos Designación de un gran poder maligno Y por ello símbolo de Satanás El nombre Rahab Según Job, capítulo 9, verso 13 Allí aparece la palabra soberbia Que es Rahab Arrogancia Un nombre figurado de Egipto también O un monstruo o dragón mitológico Que en el Antiguo Testamento Describe como símbolo del mal Y enemigo de Jehová Por quien fue aplastado Antes de la creación del mundo Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo Cada día más de su santa Y bendita Palabra No hay una parada No hay una parada No hay una parada No hay una parada